Continuando la historia de la Liga de la Justicia y la Sexta Dimensión, y después de que Superman fue confinado al encierro perpetuo, la Liga de la Justicia es recibida por Superman en un salón donde les muestra todos sus logros en la Sexta Dimensión. Es un museo con todas sus hazañas y le llaman la Casa de la Justicia. En esta nueva dimensión podemos apreciar que el detective marciano tuvo un hijo con Kendra. Superman les explica a todos que actualmente la Sexta Dimensión corre un grave peligro debido a Perpetua. Esta misma fue encerrada por sus hijos, los Monitores, pero pronto estará libre por obra de Luthor y usará todo su poder para destruir todo lo que han construido. Mientras tanto de regreso en la Tierra tenemos a un Batman en persecución junto con Robin. ¿Quiénes intentan atrapar a Deathstroke? Es demasiado tarde, Batman. Soy libre. Robin, se escapa. ¿Podrías...? Yo me haré cargo, papá. ¿Pero qué demonios? ¿Deathstroke? Mejor dicho, Deathjoke. ¿No lo crees? Ja, ja. Buen chiste, hijo. Por eso eres mi Robin favorito. Oh, por favor, para. No, lo digo en serio. Eres mi favorito de todos. El mejor de todos por siempre. El mejor por siempre y siempre. Jarro, despierta. No tiene párpado. No sé si está despierto. ¿Qué? ¿Qué? Sí, estoy despierto. Rayos. Cuando Jarro despertó de su hermoso sueño con Batman, Mera le explicó que Mr. Misix Piclic se encuentra en una especie de aura de energía y que le preocupa su estado. Le pide ayuda para saber qué ocurre en su cabeza y Jarro le comenta que solo puede escuchar una voz que dice, Debes cumplir con lo que acordamos, Mr. Misix Piclic. Borra la línea antes de que sea demasiado tarde. De regreso en la sexta dimensión, el marciano y Kendra no pueden creer que existe tal utopía. Un lugar perfecto. Prime Flash le explica a Flash que ahora, gracias a su hipervelocidad, pueden modificar eventos en el tiempo sin tener repercusiones. Su trabajo es reconstruir todo el multiverso y reparar daños. Inclusive ahora puede visitar a su mamá y a su abuelo sin problema alguno. También se nos presenta un Gotham celestial, con un sol deslumbrante sobre la ciudad que decoró un nuevo día. Ahora Gotham es un lugar lejos de ser sombrío y con un marco de justicia ideal. Sé que esto es demasiado Bruce, pero ese es el testamento de tus sueños. Este es el resultado de tu trabajo. Clark tiene razón Bruce, en todo caso no quiero agradecerte como Batman. Quisiera agradecerte como tu familia, como Dick Grayson. Como saben, Grayson fue el primer Robin para posteriormente convertirse en Nightwing al trabajar en solitario. Pero en esta versión es el mismísimo Batman. Le explica a Bruce que tomó su lugar luego de su sacrificio. Gracias a ti ningún niño pasará por lo que tú pasaste. Sé que pensaste que lucharíamos por siempre, pero aquí te convertiste en un símbolo de justicia. Tengo preguntas. Esa es una extensión de tus ideales, Bruce. ¿Cuáles son tus dudas? Primero, ¿dónde rayos están todos los villanos? De regreso con el detective marciano y Kendra, Shane, su hijo de sus versiones futuras, se les acerca para contarles toda la verdad. Deben, deben huir. ¿Shane? Estas personas no son lo que creen, les mostraré. Shane les revela con el poder de su mente a Kendra y al detective marciano toda la verdad. Dios. No puede ser. De regreso en la Tierra, Mr. Mix y Spickly se convierte en una versión titánica de sí mismo. Mary intenta convencerlo de que debe liberarse de lo que sea que lo está controlando. Es demasiado tarde para eso, reina del océano. Demasiado tarde para todo. La situación en la Tierra se complica todo gracias a Luthor, quien es quien se encuentra detrás de todo esto y quien tiene control sobre Mr. Mix y Spickly. De regreso con nuestro verdadero Superman, intenta con todas sus fuerzas escapar de su actual prisión. Por más que intente volar con todo su poder, cae exactamente en el mismo lugar. Cada salto es mucho más débil que el anterior y poco a poco pierde energía. Y de la nada aparece el Superman impostor de la sexta dimensión. Teremos que hablar, Clark. Superman no se contiene y golpea una y otra vez al impostor sin éxito alguno. Debes comprender que no tiene sentido luchar, Superman. Ahora que te expliqué toda la verdad de todo y... ¿Cómo pudiste hacerlo? Eres un monstruo. Superman intenta acertar un golpe, pero el Superman viejo y sabroso lo detiene con un solo dedo. Lo toma de la muñeca y lo gira golpeándolo con todas sus fuerzas contra el suelo, haciendo temblar el planeta entero. ¿Terminaste? Esto ha sucedido tantas veces ya, y aún así vengo aquí a rendirte respeto. Te daré una última oportunidad para responder. Enfréntame una vez más, y te acabaré justo donde te encuentras postrado. No engañarás a mis amigos, por más tiempo. Ellos te detendrán. No intento engañarlos, intento salvarlos. De la persona que los lleva a su destino final en cada universo posible. Tú. Superman Prime le explica que del otro lado del planeta hay un jardín cósmico para que pueda alimentarse. Y que no hay manera de escapar de su destino y que poco a poco sus poderes ya se están disipando. Aunque me encierras aquí por 100 años, alcanzarás el otro lado del universo y me detendrás. Como dije antes, ya he escuchado esto muchas veces. Ya tengo la respuesta. Hasta nunca Superman. De regreso a la sexta dimensión, Rayson le cuenta a Bruce que su versión de Batman murió por la vejez y sin dolor alguno después de construir un Gotham perfecto. Bruce no puede creer que su sueño de un Gotham libre de crimen al fin se presentó. Pero su momento de felicidad es interrumpido por un mensaje telepático del detective marciano. Bruce, debes venir con nosotros a la sala psíquica. ¿Qué sucede, Joel? Este futuro es un camino que jamás tomamos. No comprendo. Podría estar aquí en cualquier momento. Si no se unen a él, los destruirá. Como quizás ya lo hizo con su amigo. ¿Qué amigo? No, Shane. Tú no les mostrarás la verdad. Lo haré yo. Liberanos. Tú no eres Superman. Al contrario, John. Soy el único Superman que pueden tener. Pero no eres el nuestro. ¿Dónde está nuestro Superman? Tranquilo, Bruce. Él está a salvo. Lo prometo. Superman Prime le explica a la liga que la razón por la cual tomó la forma de Superman es porque necesitaba que creyeran en él para hacer equipo y poder derrotar a su madre perpetua. Al revelar la verdad, procede a mostrar su verdadera identidad. Soy el primer hijo de Perpetua. Hermano de los que se hacen llamar el Monitor y el Antimonitor. Yo soy el que crea de las ideas y martí a todo en la existencia. Yo soy el Forja Mundos. Y este universo es mi obra maestra. Y ustedes, Liga de la Justicia, son la única esperanza. Mientras tanto, en la Tierra, Mr. Mr. Spickly, que en su forma titánica, comienza a destruir la realidad. Normalmente suele imaginar y crear cosas, pero en esta forma hace todo lo contrario. Comienza a desimaginar todo en la existencia. Su poder es tan fuerte que inclusive la ilustración del cómic mismo comienza a desaparecer. Mientras tanto, el Forja Mundos le explica a la liga que su plan es reemplazar la realidad en la que viven con la suya. De esta manera podría ofrecerles a todos un mundo mejor, pero con el costo de que todo villano debe ser encerrado para siempre. Todo aquel que se resista a formar parte de esta realidad será aprisionado. Inclusive serán encerrados antes de cometer algún crimen porque ya se conoce su futuro. Toda la liga se opone ante el plan del Forja Mundos, excepto uno, Batman. Desde nuestra lucha contra Barbatos damos un paso delante y dos hacia atrás. Estamos perdiendo y debemos enfrentarlo. El riesgo es simplemente demasiado alto. Pero nos seguimos aferrando. ¿A qué? A la esperanza. Superman jamás estaría de acuerdo con esto. Un futuro donde solo salvamos a los buenos. No es justicia. Este es el único futuro posible. No se equivoquen. Esta es la única elección. Salven a los buenos o no salven a nadie. El tiempo se terminó. Voten desde su mente y corazón y yo aceptaré cualquiera que sea su decisión. La liga guarda silencio y cada uno toma una decisión desde su mente. Que así sea, se arrepentirán de esto. El Forja Mundo procede a teletransportar a la liga excepto a Batman a otro mundo. Alerta, alerta. Todos los oficiales. Se aproximan nuevos prisioneros a la zona de máxima seguridad. La liga de la justicia ahora se encuentra en Apokolips. Morada y prisión de todos los villanos del multiverso. Esta versión de Apokolips es mucho más grande que la nuestra. ¿Cuántos villanos se encuentran aquí atrapados? Todos los villanos de la existencia. Necesitamos encontrar a Superman y salir de aquí. Superman dejó de existir para siempre. Y lo sé porque fui yo quien lo destruyó. Lo destruí a todos. Y ustedes jamás escaparán. Somos la liga de la justicia. No somos tus enemigos. ¿Quién rayos eres? ¿Quién rayos soy? Soy Luis Lane y yo controlo este lugar. Si quieres saber cómo continúa esta historia, sígueme para más. Esta historia continuará.